Música Dice mi corazón que no me creas Y que evites caer entre sus recas Ya fracasaste una, dos y la vencida no he de ser No soy la diferencia Yo siempre he sido peor de lo que piensas Por fuera soy amor, voy de nuevo piedra Mi boca dice cosas que ni yo solito me las creo Pero tu sigue estérica Te vas a tropezar peor esta vez No te fies de palabras, yo solo busco tu piel No encontrarás amor a manos llenas Para mi es un capricho que termina entre tus piernas Yo no valgo la pena Te vas a tropezar si no es que ya Te vas a obsesionar con un amor artificial Y se van a cansar tus ojos de llorar Y el daño que te haga otro hombre hace cobrar Y te harás insensible, así igualita o peor que yo Te pido que te alejes si es que hay tiempo Por favor, pues no me quiero ni yo Yo siempre he sido peor De lo que piensas Por fuera soy amor, voy de nuevo piedra Mi boca dice cosas que ni yo solito me las creo Pero tu sigue estérica Te vas a tropezar peor esta vez No te fies de palabras, yo solo busco tu piel No encontrarás amor a manos llenas Para mi es un capricho que termina entre tus piernas Yo no valgo la pena Te vas a tropezar si no es que ya Te vas a obsesionar con un amor artificial Y se van a cansar tus ojos de llorar Y el daño que te haga otro hombre hace cobrar Y te harás insensible, así igualita o peor que yo Te pido que te alejes si es que hay tiempo Por favor, pues no me quiero ni yo